Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar haciendo todo nuestro maquillaje con productos que tenemos aquí, tanto low cost como high end así que señores sin más dilación, vamos a empezar Bueno, la verdad es que yo tenía el clip anterior y este ya yo los tenía grabados con el resto del video ayer me estoy poniendo a editar el video que es para mañana y digo, ¿y dónde está el clip inicial? que no lo tengo por ningún lado así que señores, como ustedes entenderán, me van a ver ahora mismo o me están viendo con otras ropas y totalmente distinto a lo que van a ver en el resto del maquillaje simplemente por eso, editando, yo no sé dónde está ese clip, no lo encuentro es que digo, ¿pero será que lo grabé? tengo que haberlo grabado, pero bueno, no aparece y bueno, sin más nada que acotar, los dejo con el resto del video Ok, ya yo tengo mi cara lista y preparada para empezar y vamos a empezar poniéndonos este primer que es de Cover FX este es el Blur In Primer vamos a aplicarnos este es un primer que tiene silicón este primer es bueno, por eso es que se llama Blur In es bueno para obviamente borrar la apariencia, los poros y para que el rostro te quede muchísimo más liso y obviamente el maquillaje tenga un acabado como muy plano y muy liso en el rostro pero es bastante espejo lo siguiente que vamos a estar probando es esta base que es la de Milani, yo sé que la base es viejísima, yo sé que ya empezamos les decía, yo sé que la base es viejísima pero yo no la había probado se las mostré en un haul de República Dominicana porque allá había una oferta, estaba a mitad de precio te dije, este es el momento para probarla así que mírenla allí como pueden ver, yo tomé la tonalidad 01 Creamy Vainilla aunque me parece que esta tonalidad todavía me va a quedar un poco oscura así que, como siempre, la vamos a estar aclarando con mis goticas blancas de Body Shop como les dije al principio del video, también estaba probando, que no lo dije ahora esta brocha que es de Morphe, que es la Y7 esta es una brocha que yo la recibí y la lavé pero no la había usado porque es una brocha para aplicar la base y todo el mundo habla maravillas de ella en internet entonces dije, bueno, ya que vamos a hacer este video vamos a probar unos cuantos productos que tengo y no había probado pues vamos a probar ese ahora, también vamos a probar, señores esta nueva paleta que esta, este Make Up For Ever es la Glitzy como pueden ver, esta ahora en las rebajas de Sephora la conseguí a 26 euros esta, bueno, esta regalada, señores y miren cuantos productos y que paleta más bonita mirenla allí como pueden ver, viene, bueno, es que, así en la pantalla se ve bien viene esta parte, se supone que es para pieles claras y esta parte es para pieles medias y aquí abajo viene lo que son tres iluminadores entonces viene polvo, viene contorno y viene colorete igual polvo, contorno y colorete e iluminadores ahora, cuando, a mí me parece que esta es una paleta que es buena de comprar porque, por ejemplo, yo tengo como dos o tres cosas de esta marca del resto no tenía más nada de la marca y, aunque yo sea piel clara y estos productos que usted ve aquí sea para pieles medias igualito, lo podemos usar obviamente el colorete lo puedo usar esto, si me parece que es muy oscuro para hacerme el contorno, lo puedo usar de sombra y este polvo, igual, también lo puedo usar de sombra y, obviamente, los tres iluminadores también aparte que lo podéis utilizar de iluminadores los puedes usar de sombra el pack completo se puso de sombra totalmente y también, me parece que es una muy buena manera de usar o de probar varios productos de una sola marca porque, como ya les dije, yo creo que tengo un labial y un iluminador de la marca no tenemos nada porque, realmente, es una marca que, verdad es un poco costosa y aproveché y, bueno, la compré total, que, como pueden ver yo me voy a estar poniendo estos polvos que son los L-Shell y con esto voy a estar sellando todo el rostro y también voy a estar usando por primera vez esta brocha que es de Luxie que es la 516 esta también me vino en una Boxy Sharp y lo siguiente que vamos a hacer es, obviamente, arreglar estas cejas, verdad porque, realmente, están un poco descompuestas y voy a estar usando este lápiz que ustedes ven aquí que este, señores, es el lápiz de Primark el lápiz de cejas de Primark aquí en España todo el mundo habla de estos lápices que esto es una maravilla que son muy parecidos a los de Anastasia Beverly Hills que ya es bastante o mucho que decir bueno, total, que son una maravilla total, que un día de esto yo estaba cerca de un Primer y dije, bueno, vamos a usarlos vamos a comprarlos a ver qué tal porque, verdad parece ser que son la octava maravilla y baratísimos a $2.50 entonces, hay que probarlos entonces, yo, como pueden ver tomé la tonalidad Light que era la más clara que había de todas el color realmente no me convence mucho pero, bueno vamos a ver qué tal ahora, obviamente, vienen a los ojos y vamos a estar usando esta paleta que es la paleta de Alamar Cosmetic Reina del Caribe esta yo se la mostré en... me vino realmente en la Boxy Sharp del mes de Julio y yo les dije que la iba a usar quería hacer un video para usarla entonces, bueno ya que estamos probando productos nuevos vamos a estar probando esta paleta y realmente no sé qué maquillarme así que déjenme agarrar mi set de brochas y vamos a empezar bueno, voy a empezar obviamente con lo que es la cuenca del ojo y voy a empezar con este color que está aquí que se llama Coco Taxi ahora voy a agarrar un poco de Trópico y lo voy a poner en la uva externa del ojo ahora voy a aplicar una pequeña cantidad de esta sombra que se llama Guantanamera ok, voy a dejar los ojos así verdad porque tampoco quiero ponerlos como muy potentes ahora vamos a probar lo que es el corrector aunque la base es base y corrector yo quiero ponerme un poquito de corrector y también obviamente para corregir como ustedes pueden ver lo que es la sombra que me cayó un poco y este corrector aunque no es nuevo de tienda es nuevo para mí este me lo regalaron este es el Fit Me de Maybelline a ver si lo ven allí este es el Fit Me de Maybelline y no sé qué tonalidad es no no me dice aquí qué tonalidad es pero de todas formas vamos a probarlo es bastante clarito como pueden ver así que me imagino que es de alguna de las primeras tonalidades uy, me va bastante bien de las primeras tonalidades todo el mundo lo ama yo no lo había probado así que bueno vamos a ver qué tal y obviamente esto nuevamente lo vamos a sellar con el mismo polvo de la paleta de Make Up For Ever Excel así que vamos a ponernos un poco bueno, igualito poquito nada más obviamente el siguiente paso que nos toca van a ser hacernos el contouring yo me voy a hacer el contouring con estos polvos que son los Butter Bronzer de Physicians Formula estos son también en la tonalidad bronce son unos polvos que yo tenía hace mucho guardado y quería probarlos pero obviamente quería dejarlos para este video me encanta el packaging me encanta a propósito de todo me encanta el packaging y a propósito de eso el olor o sea es un olor como una mezcla como entre chocolate y coco yo no sé si ustedes se pueden imaginar ese olor pero esto huele bueno muy bueno entonces son unos polvos en sabores sí pero yo me voy a hacer el contouring con ellos mírenlos allí y vamos a empezar no tengo brocha nueva con la que probarlo pero me voy a poner esta que es de Morphe la R4 allí está bueno y lo siguiente que vamos a usar es de esta paleta también va a ser el colorete como yo le estoy señalando vamos a usar este que es el Peach Blossom miren allí que tonalidad más bonita bueno que en cámara en cámara no se aprecia muy bien pero es una tonalidad que es muy melocotón me recuerda un poco a lo que es el orgasm pero este es como más naranjita y sí también tiene como esos destellitos dorados se ve bastante bonito y lo siguiente también que vamos a usar de esta paleta obviamente va a ser el iluminador y yo voy a estar usando una combinación de este que es el Peach Gold y el Golden Taup voy a hacerle pequeños toquecitos porque realmente no conozco estos iluminadores entonces puede ser un poco peligroso bueno y antes de ponernos la máscara yo me voy a estar poniendo este Fishing Spray y este Fishing Spray es también de Primar también la gente habla maravillas de este Fishing Spray ustedes saben que a mí me gustan todos los Fishing Spray entonces obviamente vamos a usar este este es libre de silicón obviamente libre de alcohol y también libre de aceite es decir que esto es prácticamente señores agua agua y agua también y el precio de este es de 3 euros se los digo porque se los estoy viendo aquí así que vamos a empezar con máscara de pestañas voy a estar usando estas señores que es de Wet n Wild esta salió hace poco déjenme ponerla allí a ver si se quiere enfocar esta salió hace poco esta es la Mega Slim como ustedes pueden ver hay una que es waterproof si no me equivoco la waterproof es color azul esta yo la traje de o sea la compré de Estados Unidos para que me lleve a la República Dominicana pero Wet n Wild España lo voy a traer ahora aquí entonces si ya no está a la venta próximamente va a estar a la venta entonces vamos a empezar di que esta máscara señores es lo más de lo más según es fabulosa dicen los expertos yo no porque no la he usado que te dejan las pestañas súper largas que te las separa muy bien y todo eso así que yo voy a ver si eso es verdad bueno vamos a ver como pueden ver el bupillón el bupillón es súper delgadito y me imagino que de allí proviene su nombre dicen que este bupillón yo lo voy a meter otra vez al ser pequeño te agarra muy bien todas las pestañas desde la raíz y por eso es que hace el efecto de darte longitud separártelas bien y aplicarte una buena cantidad de productos vamos a ver qué tal señores que les parece vamos a acercar la cámara ¿verdad? miren allí me la separa muy bien me gusta no me le da mucho volumen que tampoco es una cosa que me preocupe mucho pero comparado con el otro ojo se ve bien allí con dos pasadas cada una miren allí está bonita ¿verdad? me gusta me gusta me gusta bueno como pueden ver ahí tengo un que otro punto porque si yo no me ensucio pues aplicándome la máscara pues no sería yo bueno señores y aquí está el look completo en los labios no tengo nada no tengo ningún producto nuevo para ponerme en los labios así que bueno vamos a dejar así desnudo porque de verdad tampoco es que nos va no va a pasar nada por dejarnos el rostro así desnudo tengo que decirles que este es el look completo y vamos a empezar a hablar de cada uno de los productos obviamente voy a empezar a hablar por la base la base como ya les dije fue esta de Milani la base me gusta me parece que es una base que te deja el rostro jugoso porque yo me siento todavía el rostro como muy jugoso se ve un rostro que está como muy bien trabajado como muy sanito pero creo que la tonalidad de la base me queda un poco bueno creo no sé que me queda un poco oscuro entonces obviamente lo que hice fue aclarar un poco la base con las gotas de Body Shop pero también creo que esta base hay que ponerse muy poca cantidad porque es que la siento como muy jugosa como que no se termina de acentar en el rostro o sea todavía a pesar de que tengo polvos y tengo colorete y todo eso todavía siento que tengo la base allí que como que no se termina de acentar y también lo puedo corroborar porque incluso al ponerme el polvo como pueden ver la brocha o sea la base se transfiere un poco a la brocha y prácticamente es del mismo color que tiene la brocha con la que usé la base la brocha me gustó sí realmente me gustó pero tengo que volverla a probar porque no sé si es esta base o es problema de la brocha que a la primera capa queda fabulosa pero la segunda capa como obviamente yo me estoy poniendo el producto a modo circular no sé si es asunto de la base si es asunto de la brocha bueno al revés que la segunda base que la segunda capa veo como que me arrastra un poco y me deja como este efecto de o sea como las marquitas de las cerdas entonces eso tengo que averiguarlo nuevamente pero como trabajo la primera vez o la primera capa me gustó así que la brocha hay que volver obviamente volverla a lavar y volverla a empezar digo volverla a probar la base me gustó ese es el único detalle hay que ponérsela a mi modo de ver en muy poca dosis para que ver si se asienta un poco pero como yo tengo la piel seca que la piel se me vea jugosa y no se termine de asentar entonces también para mi es un punto positivo bueno lo siguiente que usé que fue lo siguiente que usé ya no sé que fue lo siguiente que usé porque esto se me hace un desastre bueno les voy a hablar conforme voy agarrando vamos a hablar de esta paleta de Glitzy como ya les dije es una paleta que a mi parecer vale la pena pruebas nueve productos de una marca que cada producto por si solo por separado se van más de 100 dólares entonces más de 100 euros y aquí lo que hay son 26 así que me parece que vale la pena el espejo miren allí mirense allí que espejote señores esto es un espejo grande o sea que me gusta y también otra cosa que me gusta es que voy a ponerlo así Dios mío es que no sé que se cuesta esta paleta bueno así otra cosa que me gusta es que los hay gente que se queja de eso pero a mi no me parece que sea un motivo de queja que el tamaño de los productos es como un pequeño señores a mi no me parece que sean tan pequeños porque bien cabe una brocha no estamos hablando de una brocha gorda como esta por ejemplo obvio bueno que si uno lo hace con delicadeza también cabe pero con una brocha mediana como bien pudieron ver te puedes aplicar los productos entonces también queremos una paleta que sea pequeña que sea delgada que sea estamos exigiendo demasiado estos tamaños a mi modo de ver están perfectos y el tamaño de los iluminadores a mi modo de ver también está perfecto porque en la vida uno se acaba un iluminador en la vida uno se acaba un producto bueno te lo puedes acabar pero tienes que trabajarlo mucho así que esta paleta me encanta el bronzer señores me encanta yo estoy enamorada de él huele buenísimo me gusta me gusta como se aplica miren que fácil se aplicó aunque es un bronzer yo me lo pongo de contorno y se aplicó muy bien y como pueden ver yo sé donde está el bronzer pero yo me lo veo aquí en vida en la cama o sea fuera de cámara en la vida real y tú dices es que parece tu sombra natural bueno exagerándolo un poco pero sí es que se ve muy muy natural entonces eso también me gusta Dios mío me manché ahí el ojo bueno lo siguiente que también me gustó y que voy a hacer otro video con ella porque no es para acá para YouTube para no alcanzarlo sino para Instagram esta paleta me parece que los colores son buenísimos que tiene una alta pigmentación que se trabaja muy bien porque miren yo integré tres colores allí y se ve bastante bien vamos a cerrar el ojo se ve bastante bien el ahumado se ve muy bien es un ahumado que me gusta así como para el día a día más o menos un día cuando uno quiere andar toda fabulosa y nada pálida pues miren me gusta ese tonito otra cosa también que trabajamos señores fue el lápiz de cejas el lápiz de cejas yo no yo no tengo ningún lápiz de cejas de Anastasia de orejita tengo nada más que la pomada pero no voy a decir que el lápiz es igualito al de Anastasia porque yo no lo noto tan cremoso como otros lápices por ejemplo tengo el de Ifrocher tengo el de NYX tengo uno de MAC y yo no lo noto tan cremoso como el resto de lápices que tengo es posible que a mí me haya tocado el lápiz que esté un poquito más sesgo aunque no es un mal lápiz vale la pena pero no no lo puedo comparar con otras marcas que tengo porque no me parece que sea o que vaya a la par el color aunque es el más clarito va un poquito más subido de tono en cuanto al tono es como un poquito más rojizo a diferencia del tono del que yo uso porque yo en mi tono es como más cenizo pero miren la tonalidad no se me ve mal ni siquiera se nota creo yo que ni siquiera se nota que llevo una tonalidad un tonito diferente a la mía así que el lápiz también me gustó obviamente la máscara de pestañas me encantó me separa perfectamente las pestañas todavía las tengo allí todas fabulosas y me encanta aunque digan ustedes si ustedes tienen esta máscara porque me parece que esta máscara está un poco seca no sé yo si está bien así o si es que a mí me tocó una máscara que esté un poco seca yo no la había abierto ni siquiera para este asunto de ¿sabe? cuando uno la abre para que se empiece a secar no, yo ni siquiera la había abierto me parece que está un poquito seca porque para ser la primera vez no es un producto que esté tan líquido como otros el Primer Water Fishing Spray de Primar me gusta me gusta y el Ser Agua me encanta o sea yo creo que este producto con simplemente Ser Agua es un producto que es buenísimo para todo tipo de pieles que es beneficioso y más ahora que estamos en verano que hace muchísimo calor pues es un producto que me parece que es bueno simplemente por eso por Ser Agua es un producto que para mí vale la pena mi amor esto no es ni siquiera solamente para usted sellarse el maquillaje ni para refrescárselo usted va para la playa llévese esto y échese su aguita tiene calor llévese esto en la cartera y échese su aguita de vez en cuando que esto es buenísimo para refrescar solamente para eso ya es fabuloso bueno que otra cosa les iba a decir bueno también les hablé de esta brochita sí me gustó me gustó la brochita y es que a mí me encantan las brochas que sean duo fibra porque estas son perfectas para aplicar pequeñas cantidades de producto en el rostro esta es perfecta para ponernos los polos y otra cosa es el corrector el corrector me gustó yo no veo que se me haya metido en los pliegues para nada pero tampoco me parece que sea como la octava maravilla sí me parece que me da un poco de luz en esta zona eso me gusta pero no lo veo como tan resaltante como todo el mundo dice quizás si lo pruebo más veces podría decir lo mismo pero no lo noto tan resaltante como los demás aunque me parece que es un producto que es ok y señores como ustedes saben que yo ando detrás para adelante lo primero que yo usé fue el primer y es de lo último que voy a hablar el primer este es el de Cover FX como ya les dije es un primer que no sé me parece a mí que es como muy espeso es como una pequeña pasta no es como todos los primers lo que estamos acostumbrados que aunque sean de silicona se trabajan bien este hay que extenderlo un poco no es que sea una cosa súper difícil porque yo lo voy a seguir usando pero me parece que hay que extenderlo mucho y tal entonces no me parece que sea súper fabuloso tampoco me parece que sea un producto que sea malo vamos a decir que es un producto que para mí es 50 y 50 simplemente por eso porque tiene como ya les dije es bastante espeso y no es tan fácil de extender como los demás así que nada estos son todos los productos como ya les dije la mayoría me gustó hay uno que otro que tiene alguna queja pero del resto no me puedo quejar el maquillaje me encantó déjenme acercarlo porque no sé si se los mostré mírenlo aquí de cerca de verdad que me gusta o sea es que me encanta el acabado de esa base señores miren como me queda el rostro es que está muy ay el iluminador yo no les hablé del iluminador y del colorete bueno si les hablé de la paleta es que miren que bonita se ve de verdad que hace ver el rostro muy muy bonito y muy muy jugoso así que nada hasta aquí el vídeo de hoy vamos a echarnos un poquito más para atrás hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció espera haberme explicado bien si tienen alguna pregunta alguna duda si quieren que haga algún review de algún otro producto déjenmelo en los comentarios manita arriba si les gustó este vídeo si no te gustó pues yo lo siento pero no te vayas del canal tienes que quedarte y si no te has suscrito suscríbete y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se suscrito que es lo que tiene que hacer como ya les dije en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado está una campanita y para qué es esa campanita para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y